La Calima sigue siendo la protagonista en la jornada de hoy. Estamos viendo imágenes desde el sur de la isla de La Gomera, desde Playa de Santiago. Presencia de Calima que nos sigue acompañando a esta hora de la tarde y además con temperaturas calurosas. En este punto de la isla de La Gomera, a esta hora de la tarde, el termómetro supera los 30 grados. Mañana bajarán ligeramente los termómetros, pero nos seguirá acompañando La Calima. Nos vamos ahora hasta la isla de Fuerteventura. Ambiente algo más limpio, aunque sigue esa presencia de polvo en su visión, especialmente en cotas bajas. El ambiente más despejado en zonas de medianías. En la isla de Fuerteventura sopla el viento alicios, más intenso en zonas del interior. Rachas puntualmente moderadas. Refresca algo el ambiente, aunque a esta hora de la tarde los termómetros superan los 28 grados en muchos puntos del territorio insular. Buenas tardes, sigue con nosotros La Calima. Nos seguirá acompañando durante varias jornadas más, pero de cara a mañana bajarán las temperaturas. Vamos a ver una animación del satélite para ver la situación que tenemos a esta hora de la tarde. Nubosidad de tipo medio y alto que nos entra desde el sur del archipiélago afecta principalmente a las islas de mayor relieve. Y esas nubes no se descarta que en las próximas horas y de cara a mañana nos dejen algunas gotas, tipo goterón de sur poco importante. Nos acercamos al archipiélago para ver con detalle la nubosidad que tenemos a esta hora de la tarde. Difícil ver la isla del Hierro y la Gomera, también La Palma. Presencia de nubosidad de tipo medio y alto bastante compacta. También la tenemos sobre la isla de Tenerife. En Tenerife también se desarrolla algo de nubosidad de evolución en zonas de cumbre. Y como decimos, la Calima más importante aparece cubriendo las islas de mayor relieve. El ambiente es algo más limpio. Lo disfrutamos a esta hora de la tarde en Fuerteventura, Lanzarote y Isla Graciosa. Disfrutamos de una tarde soleada, eso sí, con temperaturas veraniegas. De cara a mañana, la novedad será el descenso de temperaturas. Estamos viendo su evolución en medianías a unos 850 metros de altitud. Poco a poco nos va abandonando por el sur esa masa de aire seco de origen sahariano. El viento del este sureste que tenemos en la jornada de hoy en zonas de medianías girará al nordeste. Desplazará esa masa de aire seco y cálido hacia el sur y en general bajarán las temperaturas, sobre todo en los pueblos del interior. Descenso de termómetros que también seguirá progresivo de cara a la jornada del jueves. Vemos con detalle Isla por Isla la predicción para mañana miércoles. Esperamos una jornada con nubosidad en cantidad variable de tipo medio y alto en la isla del Hierro y cabe la posibilidad de que esas nubes durante la primera mitad de la jornada nos dejen algunas gotas tipo gotero un poco importantes. Al final de la tarde regresará la nubosidad de tipo bajo por el norte y descenderán las temperaturas, especialmente en los pueblos del interior. Nubosidad también en cantidad variable en la isla de La Palma de tipo medio y alto. Cabe la posibilidad de que nos deje algunas gotas, especialmente en zonas de interior y en la cumbre. Durante la tarde volverá la nubosidad de tipo bajo asociada al alicio, a la comarca este y el norte. Temperaturas en notable descenso en el interior y viento alicio que cobrará intensidad durante la tarde. Veremos muchas nubes en la isla de La Gomera, el tipo más soleado durante la tarde cuando regresará la nubosidad de tipo bajo por el norte. Las nubes nos podrán dejar algunas gotas poco importantes y temperaturas que descenderán. Aún así, las máximas superarán los 26 o 27 grados en muchos puntos de la costa. También veremos muchas nubes en la isla de Tenerife de tipo medio y alto. Cubrirán el cielo, sobre todo durante la primera mitad de la jornada y cabe la posibilidad de que nos dejen algunas gotas. Puntualmente pueden ser en forma de chubasco en el entorno del Teide. Irán a menos durante la tarde. Temperaturas en notable descenso, especialmente las máximas en el extremo nordeste. Y viento alicio, ese viento en medianías también girará al nordeste. En la cumbre, será del norte durante la tarde. Más intenso en el Teide. Nubosidad de tipo bajo por el norte de la isla de Gran Canaria, que regresará al final de la tarde. En el resto, ambiente turbio, seguirá con nosotros la calima y algunos intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas que descenderán especialmente a las máximas en el interior y en la mitad norte. Aún así, los valores que volverán a superar los 28 grados. También se superarán los 27 o 28 grados a primera hora de la tarde en la isla Majorera. Se alternará nubosidad de tipo medio y alto. Presencia de calima, aunque las temperaturas no serán tan calurosas como hoy. Descendarán también los termómetros en la isla de Lanzarote y en La Graciosa. Aún así, las máximas volverán a superar los 27 grados a primera hora de la tarde. Algunos intervalos de nubes medias y altas poco importantes. Y seguirá la presencia de calima, que irá menos al final de la tarde. En cuanto al estado del mar, seguirá la situación general bastante tranquila. Aumentará la presencia de viento en alta mar entre las islas, por lo que aumentará a marejada. Especialmente en costa sureste, noroeste y en alta mar entre islas. La situación más tranquila para aquellos que quieran disfrutar de la playa, por las costas del sur y del oeste de las islas, donde predominará la marejadilla. Y las zonas más grandes por el norte apenas superarán el metro, metro y medio de altura. Finalizamos hoy con varias imágenes de la calima que nos ha acompañado en estas jornadas. La primera, del amanecer de ayer desde el nordeste de la isla de Tenerife. Nos vamos a ver el polvo en suspensión ahora, esta mañana, desde las palmas de Gran Canaria. Bastante compacto en la costa. Y finalizamos con esta imagen aérea de la isla de Gran Canaria. El ambiente más turbio en medianías y en zonas de costa. Calima propia del invierno, atípica en esta época del año, que parece que nos acompañará durante varias jornadas más. Aquí lo dejamos. Que pasen buena tarde. ¡Gracias!